Lamentablemente, siguen apareciendo más víctimas de la dictadura de Yanine Áñez. En esta oportunidad, en el caso de Santa Rosa de la Roca, están exigiendo 30 años de cárcel para Yanine Áñez Camacho y para Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y sin derecho a indulta por las víctimas del gobierno durante la dictadura y el gobierno de Áñez. Hoy están exigiendo que la justicia pueda acelerar con las investigaciones por el intento de asesinato y todo lo que se ha cometido en Santa Cruz. La verdad, aquí también está la Unión Juvenil Crucinista. Este grupo irregular tiene que ser investigado también. Ojo, este grupo están calladitos. Ojo, están calladitos. Esto puede denunciar, la verdad, que Wilmer Ramos, Wilmer Ramos, que ha sido víctima por el golpe de Estado. Vamos a escuchar sus declaraciones para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias a todo el país. Un saludo cordial a esta hora de la noche desde el departamento de Santa Cruz. A esta hora del día también nos encontramos con las víctimas del ametrallamiento, del intento de asesinato que se ha vivido en Santa Rosa, acá en el departamento de Santa Cruz durante el gobierno de facto. Esto gestado por miembros de la Unión Juvenil Crucinista. Son 33, más de 30 las víctimas que, gracias a Dios, han sobrevivido, pero han sido víctimas de disparos de más de 30 en una sola persona. En este momento nos encontramos con Wilmer Ramos, también es una de las víctimas de aquel fatal día. Wilmer, muy buenas noches para la Radio Causa Chunkoca en directo. Por favor, tenemos entendido que ustedes están exigiendo a la justicia que pueda acelerar las investigaciones. Buenas noches, gracias por la cobertura de la Radio Causa Chunkoca. Agradecer también a la Radio Causa Chunkoca, agradecer a San Julián, principalmente al hermano Evaristo, al hermano Isidro, también a la gente que ha estado apoyándonos. Nosotros pedimos, nosotros, yo estoy personalmente encargado de los 33 hermanos heridos de bala. Mi persona ha llegado a tener 12 proyectiles en el cuerpo. Uno de mis hermanos tiene 49 proyectiles de bala en su cuerpo y hasta el momento todavía no han sido retirados todos los proyectiles. Y por eso tenemos hermanos también que han llegado a tener en la cabeza proyectiles de bala. Nosotros estamos pidiendo justicia. Los culpables tienen que pagar. Nosotros lo hemos dicho siempre y no vamos a tener miedo y no vamos a descansar hasta que los criminales, asesinos, terroristas, paguen por el daño que nos han hecho a nosotros. Ha sido nombre y completo, nosotros siempre hemos manejado, que ha sido Luis Fernando Camacho, Moisés Salce, Rómulo Calvo. Ahí también está el gobierno fascista, golpista de Yanine Áñez, que nos han venido a decir el ministro, su ministro de Yanine Áñez, que nosotros teníamos armamentos, pero nunca lo han podido ver si nosotros teníamos. Nos han dicho terroristas, pero ellos son los verdaderos terroristas y asesinos de la gente campesina, que han venido a tirarnos bala. Hemos recibido, nosotros no nos hemos defendido como ellos han venido. Nosotros estábamos en una marcha pacífica al llamado de la COP, al llamado a la defensa de la democracia, a la recuperación de la democracia y al pedido del pueblo boliviano por el motivo que la fascista, golpista, no ha definido una fecha de las elecciones, por ese motivo nosotros hemos salido a pedir que haya elecciones, que haya libertad, que haya justicia. Pero en estos momentos para nosotros tampoco no hay justicia. Y Luis Fernando Camacho y toda su cúpula de Yanine Áñez tienen que pagar porque nosotros seguimos sufriendo, sigue teniendo los proyectiles en el cuerpo y nosotros estamos haciéndonos atender en el centro de salud. Agradecer también al Ministerio de Salud, a nuestro hermano excelentísimo presidente Luis H. Catacora, agradecerle infinitamente también. No sé si nos va a alcanzar la vida para agradecer a San Julián, a nuestro hermano Evaristo, que nos ha atendido a primer mano. Y pedimos al gobierno nacional, al de Moisés Salce, que se lo investigue, que se lo investigue una profunda, sus concejales, toda su cúpula, que ahí también está, Zarzar, el famoso que nos ha amenazado juntamente con el alcalde de San Ignacio con 4.000 hombres para hacernos desaparecer. Y pedimos una investigación a fondo para que estos criminales paguen por el daño y perficio que han hecho contra mis 33 hermanos, contra el pueblo de San Martín, el pueblo de la central San Martín, central Chirimoya, central Unión, central Alto Paraguay. Estamos sufriendo, no estamos trabajando, no tenemos de dónde sacar dinero y estamos sumamente abandonados. Y pedimos a nuestros asambleístas, también que han salido, gracias a nosotros, nuestras asambleístas, asambleístas nacionales, que se pongan a trabajar en favor de nosotros, que no estén repartiendo puestos laborales, que los verdaderos revolucionarios están aquí, pero abandonados. Nosotros, sinceramente, nos sentimos abandonados porque nosotros no tenemos ni qué comer, ni qué llevar a nuestras familias. Han abandonado muchos de ellos a sus hijos, hijas, sus señoras, y también han recibido un desprecho del lado de su esposa, mis compañeros que han llegado a tener una atención y un abandono en la Federación de la Única, como también hemos sido más recibidos, mucho mejor que en la Única, aquí en San Julián, que nos ha atendido como a los verdaderos revolucionarios. Ellos saben muy bien que no solo ha sido Sencate y Sacaba, también ha sido la gente de San Martín, la gente de esa zona, la gente de San Inache de Velasco. Allá también hay un pequeño Bolivia como San Julián, y el San Julián es un bastión grande que estamos fortaleciendo. Estamos llamando a la unidad para poder fortalecer y garantizar a nuestro gobierno nacional, que es de nuestro instrumento para mejorar Bolivia y hacer crecer Bolivia. ¿Ustedes están exigiendo específicamente que salga la emisión, la orden, para que se pueda aprehender a Luis Fernando Camacho? Nosotros estamos exigiendo eso. De una vez que haya una orden de aprehensión contra Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, que es también a todos los culpables del golpe de Estado. ¿La Unión Juvenil Cruceñista ha participado de este empeñamiento? Sí, la Unión Juvenil Cruceñista ha ido desde Santa Cruz a tirarnos bala a Santa Rosa de la Roca. Y también hay gente de Concepción, Comité Cívico de Concepción, que supuestamente nos ha dicho criminales, nos ha dicho terroristas, narcotraficantes, pero nunca lo han comprobado. Los verdaderos narcotraficantes son aquellos Comités Cívicos de Concepción, Santa Rosa y San Ignacio de Velasco, y Santa Cruz de la Sierra, que están aquí en la urbana. Rómulo Calvo tiene que pagar, y la Unión Juvenil Cruceñista tiene que ser investigado a fondo. Y no vamos a descansar. Si vamos a tener que morir, va a ser por algo. Y no tenemos miedo a las amenazas que nos están lanzando Luis Fernando Camacho. No vamos a descansar. Si vamos a morir, va a ser por una Bolivia mejor. Va a ser porque somos los verdaderos revolucionarios. Y tiene que, el fiscal departamental, tiene que empezar a trabajar. Fiscal Nacional, señor Lanchipa, si no tiene la capacidad de dar una orden de aprehensión contra Luis Fernando Camacho, que dé un paso al costado, y va a haber una persona que sí va a tener los cinturones bien puestos para poder dar una orden de aprehensión contra Luis Fernando Camacho. Wilber, muchísimas gracias. También nos encontramos a esta hora de la noche con Evaristo Guaypa. También él es de aquí, de San Julián. Y mencionaba, Wilber, que los ha apoyado bastante, don Evaristo. ¿Cuál ha sido la situación en aquellos momentos? Bueno, primeramente un saludo cordial a toda la audiencia. Es algo lamentable seguir exigiendo justicia en este momento ante el país y ante la comunidad internacional. Bueno, pues, una vez más, queremos decir desde San Julián que se haga la justicia. Llamarle a la reflexión que el ministro de Justicia se ponga al caso. Lamentablemente, hasta hoy, solamente han mencionado, han sugerido, han exigido justicia por Sencata y Sacaba. Y sin embargo, Santa Cruz siempre puso, siempre puso vidas para que sigamos así con este proceso. Pero es algo lamentable que nuestro presidente, vicepresidente y todas nuestras autoridades de la Asamblea Nacional puedan quedarse ahí sin exigir la justicia. Ellos tienen el conocimiento. El Ministerio de Justicia tiene toda la información necesaria. El Ministerio de Salud tiene también toda la información cuántos han sido heridos de válvara. Entonces, por lo tanto, vamos a exigir una vez más de que se dé justicia. No somos animales, sino somos humanos, que sí sabemos pensar, que sí sabemos plantear. Sabemos preocuparnos y decir, tomar decisiones por la Bolivia. Bolivia tiene que tener soberanía. Bolivia tiene que tener su dignidad. Y no puede ser así hasta ahora. Desde el momento que se inició, ¿cuántos meses estamos? Yo lo llamo a la reflexión al señor presidente y al ministro de Justicia en especial. Pero ponga pues sus oficios. Pero ya, necesitamos ya que se dé. Yo no sé si hasta cuándo vamos a ver. O estamos esperando que haya otro masacre, otro bloqueo. Y si es necesario, lo vamos a hacer. Pero desde acá queremos decirle, señor ministro, por favor. Póngase al caso. Ha habido familias enteras que están sufriendo. Y otro tema que es importante que ellos señalan. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo estamos en Bolivia? Lamentablemente, los que no hicieron nada para recuperar la democracia, hoy están mejores, están servidos, están en los trabajos. Pero nuestra gente que de verdad pensó que luchó, que sufrió día y noche, ya no están. Así que parece que somos la quinta rueda del carro. Y eso no puede seguir. Queremos decir una vez más a todas las organizaciones nacionales y internacionales, que pues el derecho humano tiene que darse en Bolivia. Solamente queremos decir en este momento eso. Pero vamos a poner todo momento, toda la fuerza que sea necesario para que de una vez estos asesinos terroristas, que ya estén en las rejas, no podemos permitir, de verdad ellos no son humanos. Entonces es algo lamentable. Eso yo quiero respaldar rotundamente. San Julián va a exigir que se dé una vela de justicia. Y este Congreso Nacional tiene que saber. Es algo lamentable que nuestros dirigentes nacionales cesantes, ya, como Henry y muchos, no hayan dicho nada hasta ahora. De igual manera, los dirigentes departamentales de Anticultura de la Única, en su momento han sido dirigentes, pues no han dicho nada. Pareciera que no somos importantes. Sin embargo, las organizaciones nacionales van a estar unidas para exigir de que de una vez se dé esto. Muchas gracias. Algo más que quieras acotar acerca de este importante caso, Wilber. Por favor, coméntanos la situación de algunos hermanos e hermanas, tal vez, que han sido víctimas. ¿Hay alguno que todavía está hospitalizado, con tratamiento? Tenemos 20 hermanos que han sido ya atendidos. También de los 20 hermanos, 7 hermanos no han sido retirados 100% en el proyectil de su cuerpo, porque tiene un gran peligro, que puede perder la pierna y no puede andar. También tenemos todavía 13 hermanos que están ya planteando qué días van a entrar a la cirugía, al centro de salud en Santa Cruz de la Sierra. Y también vamos a plantear aquí en el Congreso Nacional de Interculturales que se ponga en un punto específico. Vamos a pedir a las nuevas autoridades que sí trabajen. No podemos ya, como las ex-autoridades que hemos tenido, solo nos han sacado, nos han llamado a que nosotros cerremos las calles, pero ellos han estado bajo las camas. Y ahora ya, supuestamente, ellos han sido los revolucionarios, pero el cual no es así, que se entere el pueblo boliviano. El pueblo, con el pueblo no se juega. Muchísimas gracias. Tenemos también aquí a otro compañero que tal vez quiere tomar la palabra a esta hora de la noche, acotar tal vez algo a todo lo mencionado. En principio, un saludo respetuoso, revolucionario, a todas las organizaciones sociales de Bolivia, desde aquí de Santa Cruz, Bolivia, saludamos al pueblo boliviano. En este punto muy importante queremos destacar la lucha por la democracia en Bolivia. Del golpe de Estado, no solamente queremos destacar la lucha de Zincata, de Zincata, siempre se ha hablado a nivel nacional de la lucha de Zincata y de Zincata. Pero, ¿qué hay de aquellos hermanos indígenas originarios en las colonias de la única y de los interculturales que hemos luchado en defensa de la democracia, en defensa del respeto de nuestra dignidad y de nuestras culturas, de los nueve departamentos de Bolivia, apoyando a lo que es y garantizar el proceso de cambio de nuestras organizaciones sociales, de nuestras confederaciones de Bolivia? Nosotros, como jóvenes, apoyando al proceso de cambio, hemos salido en defensa del voto democrático, emitido en las urnas, en las elecciones, en aquella fecha, cuando hemos comenzado a sacar a nuestras organizaciones. Resulta que los compañeros Comité Cívico Pro Santa Cruz, trajeron Unión Juvenil Cruceñista, atacar a nuestros jóvenes sorpresivamente cuando ellos estaban en una marcha pacífica. Nosotros allá hemos hecho un pacto de unidad de pueblos indígenas originarios y las colonias para poder defender a la vanguardia del proceso de cambio a través de nuestros líderes y a través de nuestros jóvenes, en lo cual han sido persiguidos políticamente, orgánicamente y detectados para poder contrarrestarnos. Hoy en día se están dedicando también estos compañeros de la Unión Juvenil Cruceñista indicando de que rescatarán primero Santa Cruz, dicen. Pero cuando ellos hablan de Santa Cruz, ni siquiera se acuerdan de las provincias, no garantizan la democracia y el desarrollo de las comunidades, ni siquiera ellos visitan a las comunidades indígenas originarias, ellos se olvidan, las comunidades indígenas originarias existentes en la provincia de Velasco no tienen proyectos, no tienen desarrollo. San Ignacio de Velasco ni siquiera tiene agua potable, toman una agua como API. Pero sin embargo nosotros, las organizaciones sociales, por querer el desarrollo de la provincia de Velasco y de los municipios, hemos estado luchando por la soberanía y la libertad del pueblo indígena originario a través del Pacto de Unidad de Interculturales y las Únicas y también por supuesto que estamos tratando de insertar el IPSP, el instrumento en el corazón y en la mente del pueblo indígena originario para que ellos también a través de adoptar el proceso de cambio puedan tener actores políticos y puedan ser partícipes en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y así poder garantizar el proceso de cambio y la transformación de Bolivia. Nosotros no estamos en contra de los pueblos indígenas originarios ni de los cambas, nosotros nos sentimos tan bolivianos como los cambas y muchos de nuestros hijos de los pueblos de las colonias han nacido en esas comunidades de lo cual son paraguaseños, de lo cual se sienten paraguaseños los indígenas originarios. Tanto los indígenas originarios son bolivianos y nosotros también. Como aquí mi hermano destacaba que tenemos 33 heridos de bala, en lo cual uno de ellos es testigo del pueblo entero de Santa Rosa, de San Martín, de la Central Alto Paraguay. Yo represento que hay un compañero que tiene 49 perdigones que también han sido extraídos que aún falta sacar y hay algunos que han perdido el conocimiento, pero sin embargo no ha habido autoridades que hayan tomado cartas en el asunto. Nosotros pedimos a través de la Organización de las Únicas y tanto de los interculturales la intervención del Fiscal General de la Nación y también pedimos la intervención del Ministerio de Transparencias y pedimos también la intervención de los Fiscales Departamentales de Santa Cruz en el caso de la balacera, porque ninguna autoridad, ni ninguna ley, ni la Constitución, ni ningún estatuto ha otorgado derecho a que ellos manden a fusilar a nuestros compañeros cuando pacíficamente ellos estaban marchando. Cuando la Unión Juvenil de los Ceñistas salió a la marcha, en ninguna circunstancia nosotros salimos, ni tampoco dimos órdenes a fusilar a sus compañeros así como lo hicieron ellos. Muchísimas gracias, agradecemos por la intervención. Bien, este es el panorama a esta hora de la noche. Las víctimas de aquel intento de asesinato, de aquel fusilamiento que se ha suscitado en Santa Rosa, del departamento de Santa Cruz, exigen que la justicia pueda acelerar las investigaciones y se pueda dar con los responsables y bueno, se pide también que se pueda emitir la orden de aprehensión de Luis Fernando Camacho. Con esta información nosotros desde el departamento de Santa Cruz, municipio de San Julián, retornamos hasta cabina central. Muchísimas gracias.